Celebremos estas fechas con un delicioso lomo de cerdo en salsa de tamarindo acompañado de un delicioso puré de papa y también con una salsa gravy. Yo soy la chef Selenia Aguilar y estamos en Cocinando con Reggio Gas. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos nuestro lomo de cerdo que lo que vamos a hacer es que yo aquí tengo preparado tantito aceite con ajo picado que ya lo dejé yo marinar aproximadamente de 2 a 3 días y lo voy a poner en un sartén para poder sellarlo. Vamos a poner este aceitito que tiene ajo aquí, realmente no es mucho. Y vamos a pasar estos medallones de cerdo para poder sellarlos únicamente con sal y pimienta. Vamos a ponerle sal y pimienta. Del lado donde le pusimos sal y pimienta lo vamos a poner en nuestro aceite que previamente ya calentamos en la estufa y los vamos a sellar ligeramente. Recuerda que Reggio Gas es la única empresa que te garantiza puntualidad, rendimiento y cargas completas litro por litro. Ya que tenemos ligeramente doradas por un lado y por el otro, los vamos a ir retirando para ponerlos en el molde en donde le vamos a poner nuestra salsa de tamarindo y lo vamos a poner en el horno 220, aproximadamente de 20 a 30 minutos. Mientras vamos a hacer nuestra salsa en lo que terminan de sellarse nuestros lomos de cerdo y aquí tengo puré de tamarindo. Lo que vamos a hacer es que en una olla vamos a poner agua. Ya que esté hirviendo lo vamos a apagar y vamos a sumergir el tamarindo. Vamos a dejar unos 10 o 15 minutos, lo vamos a pelar, le quitamos el hueso y dejamos únicamente la pulpa y la vamos a licuar y vamos a agregar el chipotle y vamos a agregarle un poco de cebolla y ajo. Para bajar un poco la acidez del tamarindo, yo tengo un trocito de piloncillo que se lo voy a poner ya que esto esté licuado en mi sartén. Ya lo tenemos licuado, entonces en el mismo sartén sin limpiarlo con la grasita que nos dejó y los jugos que nos dejó nuestro lomo de cerdo, vamos a agregar nuestra salsa de tamarindo y le vamos a agregar nuestro piloncillo. Una vez que empiece a hervir la salsa, le vamos a poner fuego bajo. Procuren no resecarla porque todavía la vamos a meter en el horno, sino va a quedar muy poquita salsa. Y vamos a condimentarla con un poco de sal y pimienta al gusto. Y ya una vez que esté al gusto de ustedes, entonces se la vamos a vaciar a nuestro lomito de cerdo y lo vamos a meter en el horno. Ya tenemos nuestro lomo con nuestra salsa de tamarindo, lo vamos a cerrar bien con papel aluminio. Lo vamos a dejar ahí unos 20 a 30 minutos en el horno. Y mientras esté en el horno, vamos a preparar nuestro puré de papa. Aquí tenemos esta papa que es papa deshidratada en polvo, lo pueden utilizar así o en casa pueden ocupar papa, la pelan, la cuecen, la van a machacar perfectamente, le ponen mantequilla, sal, pimienta y tenemos nuestro puré de papa. Pero aquí yo tengo esta fécula de papa y lo que necesita es el agua, la mantequilla y la leche. Y aquí tengo yo para hacer una salsa gravy, ¿Qué tengo? La mantequilla, harina, agua y este es un demi-glace que bueno, si no tienen un demi-glace en casa, lo que pueden hacer es que con todos los huesitos del res o del pollo o de lo que sea, vamos a hacer un caldito bien concentrado de estos huesos, inclusive también que tengan las verduritas y lo vamos a reducir hasta que quede un poquito espesito y eso lo vamos a ocupar obviamente con estos ingredientes para hacer nuestro gravy arriba de nuestro puré de papa. Voy a poner mi demi-glace o el caldito de carne que ustedes tengan. Ya tenemos nuestro fondo o caldo bien espeso de res y le vamos a poner mantequilla. Y cuando esta mantequilla se derrita por completo, de un solo golpe le vamos a poner la harina y lo vamos a mover hasta que hagamos como un tipo puré y ese va a ser como nuestro gravy. Y ya nada más para irlo haciendo más suave o más delgado, o entonces le vamos a poner un poquito más de agua poco a poco hasta la consistencia que a ustedes más les guste. Y de un solo golpe le vamos a poner nuestra harina. Vamos a ponerle sal y pimienta a nuestro gusto. A mí me gusta que el gravy quede como espesito y ahorita lo vamos a seguir moviendo hasta que quede terzo. Para el puré de papa voy a agregar mi leche. La que ustedes acostumbren a tomar. Luego voy a agregar agua. Voy a agregar mantequilla. Una vez que está derretida la mantequilla, vamos a ponerle la hojula de papa. Vamos a agregar poco a poco la hojula de papa para que se vaya hidratando. Una vez que yo le voy a agregar la hojula de papa, ya apago la estufa. Tenemos que asegurarnos que se hidrate perfectamente antes de agregarle la otra mitad de la fécula de papa. Ya una vez que ya absorbió todo el agua, vamos a agregarle sal al gusto y pimienta. Descarga la app de Regiogás para realizar todos tus pedidos y empieza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Aquí te dejo el link de descarga. Pues ya tenemos nuestro lomo de cerdo en salsa de tamarindo, tenemos nuestro puré de papa y también nuestra salsa gravy. Espero que les haya gustado esta combinación que nosotros hicimos para ustedes. Yo soy la chef Selenia Aguilar y recuerda compartir este video y darle like. Recuerda, no te quedes sin gas, mejor llama a Regiogás.